Bien, Betete, buen mediodía. Estamos acá justamente con Miguel Ángel Pechetto, está por iniciar una charla, un encuentro de los que realiza la Bolsa de Comercio. Justamente Macri estuvo hace unos días acá y de acá salieron importantes declaraciones. Lo primero, él está escuchando este repaso, esta lista, paso de lista. Miguel Ángel, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, independientemente de que genera indignación, lo que hay que analizar es cómo funciona el sistema judicial en la Argentina, donde las dificultades y la lentitud del proceso conlleva este tipo de escarcelaciones anticipadas o la falta de sentencia firme y el cumplimiento de una parte de la condena habilita la libertad anticipada o la domiciliaria. Esto forma parte también de una lógica porque el kirchnerismo en el gobierno apenas asumió y empezó la pandemia, liberó a más de 10.000 presos en la Argentina, dejó encerrada a la gente en la casa y liberó a delincuentes peligrosos en todas las cárceles argentinas. Esto hoy ha agravado la temática de la inseguridad. Cuando vemos lo que pasa en La Matanza, en Ramo Mejía, en las periferias de las ciudades, en Tucumán, vengo de Tucumán, el problema de la inseguridad, el aumento del narco, en las barriadas de las grandes urbes, es un dato relevante y en crecimiento precisamente por la falta de compromiso con la lucha contra la delincuencia y con esta visión de ultra garantismo en donde parecería que la víctima es el delincuente. En el bloque anterior, Pichetto, usted recién escuchó la nómina, pero recién hablábamos de lo que pasa con los precios con los delincuentes que están asorando en las calles, hay mucha preocupación en Córdoba por el tema de la inseguridad también, al igual que en Buenos Aires, lo que está pasando. ¿Es lo mismo estos presos que los otros? ¿Generan el mismo impacto las liberaciones? En general el proceso judicial en Argentina es largo, la sentencia firme no llega nunca y inevitablemente después de una etapa de prisión preventiva, en algunos casos tienen que ponerlos en libertad, en otros casos tienen una condena sola en algunos de los delitos que les comprobaron y al cumplirse un tercio lo ponen en libertad. Este es el esquema, indudablemente, que está funcionando mal en el sistema judicial. Está llegando a Córdoba en una semana clave, ¿está al tanto de lo que ha dicho el Presidente? Tiene una rueda con gente de su partido, candidatos acá en Córdoba. Habló de Córdoba, de esta inserción de Córdoba en el país. ¿Qué le dicen los cordobeses en estas horas que usted ha pasado por acá? Me parece que es otro disparate más de los tantos que el Presidente ha formulado en los últimos tiempos que lo que hace es producirle una gran lesión a sí mismo y a la propuesta de Frente de Todos. La visión de Córdoba y el proyecto de Córdoba tiene que ver con la Argentina productiva, con la Argentina de la producción primaria, la industria, la agroindustria, la tecnología. En fin, Córdoba es un país en sí mismo, sí, podría ser un país, pero está inserto en la República Argentina. Y la Argentina que tenemos que construir es muy parecida a lo que es la provincia de Córdoba, en donde la gente tiene que tener un destino ligado al trabajo, a la producción, al empleo, y no a los planes. En la primaria creo que se empezó a derrotar lo que yo llamo la cultura del pobrismo. A los pobres hay que ayudarlos, no todo el tiempo. Hay que tratar de que la Argentina genere empleo, bajar impuestos, poner en marcha toda la energía creadora, liberar las exportaciones. Córdoba ha tenido en los últimos tiempos una medida que le ha impactado negativamente, como es las restricciones a las exportaciones de carne. Cuando se había recuperado la industria frigorífica, cuando muchos frigoríficos se estaban exportando a distintos lugares del mundo, viene esta limitación absurda, disparatada, en donde solamente se puede exportar, en una apertura mínima, vaca de conserva china. Me parece que son medidas ridículas, sé por restricciones. La Argentina también, el desafío que tiene es liberar toda la energía positiva de que las empresas, los emprendedores, puedan tomar empleo a través de modernización de las normas laborales y de la baja de impuestos. Este me parece que es el desafío que tenemos. Bien, lo está escuchando Jorge Petete Martínez ahí en el piso. ¿Cómo está, Pichetto? Mucho gusto. Bueno, a ver, una pregunta que tiene que ver con el lunes, el próximo lunes. ¿Qué escenario imagina si se consolida el triunfo de Cambiemos? ¿Usted cree que Cristina se va a despegar definitivamente de Alberto? ¿Se va a ir del gobierno? ¿Se va a llevar a los ministros? ¿Habrá un gobierno más radicalizado? ¿Qué escenario imagina conociendo tanto a estos protagonistas? Bueno, bueno, todos esos escenarios que usted acaba de describir son posibles. En realidad la sociedad argentina hoy tiene ese interrogante. Yo esperaría, digamos, que tomen el resultado con serenidad, que puedan presentarle a la oposición una propuesta, un programa de salida que implique buscar un camino de acuerdo con el fondo, un plan en lo económico racional, un plan que apunte a bajar impuestos, un plan que apunte a ayudar a los empresarios y emprendedores para que puedan generar trabajo, un acuerdo con la CGT y con los sindicatos también para modernizar las normas laborales, un camino de responsabilidad. Hoy el Financial Times, un medio económico importante inglés, sostiene que la Argentina va a un escenario de catástrofe por las malas políticas que aplica. Yo espero que ocurra un milagro y que en lugar de radicalizarse, de mirar por izquierda, de creer que en la oscuridad de las relaciones con Venezuela, Nicaragua y Cuba está el camino argentino, en lugar de todo eso que es realmente muy grave para el país porque también lo lleva al legamiento, podamos entrar en un sendero capitalista responsable, de orden fiscal y fundamentalmente salir de todos los cepos y trabas y restricciones que el gobierno ha fijado en el punto económico, en las exportaciones, en las importaciones, donde la industria no puede producir porque no puede importar insumos para terminar los productos, en fin. Un marco de libertades que se inaugure en donde seguramente la oposición en el Congreso va a trabajar con responsabilidad y a poder acompañar. Ahora, si van por el lado que usted dice, indudablemente que eso va a aumentar las contradicciones y las complejidades de la Argentina. Pichetto, le hago la última, si me permite. Para el kirchnerismo la inseguridad es un reclamo de la derecha y les ha estallado nada más y nada menos que en la matanza. ¿Usted cree que el electorado también les va a pasar factura por esto? El electorado ya les pasó factura en la primaria y no hay ningún elemento nuevo desde la primaria para acá que indique que va a cambiar su voto. Es previsible un resultado diverso el 14 de noviembre. Y la inseguridad era uno de los temas de agenda de la campaña electoral. Indudablemente que la liberación de presos al comienzo de la gestión y de la pandemia es uno de los elementos más importantes que tienen en el pasivo. ¿Cómo le explican a la gente que liberaron 10.000, 12.000 presos que ahora están asolando las calles de Buenos Aires, del conurbano o también de las ciudades del interior, de las más importantes? Hay aumento de delitos en todas las ciudades importantes y en las provincias. Y esto tiene que ver con una lógica también muy permisiva en donde las fuerzas de seguridad no tienen que intervenir, cuidado con el delincuente, hay que cuidarlo, todas estas tonterías que también se sostienen en la Argentina. Se sostiene que en la Argentina la propiedad es un derecho secundario, entonces se toman parques, se toman parques nacionales, los mapuches quieren hacer un Estado autónomo. En fin, estas ideas disparatadas, por más que vengan de donde vengan, me parece que hay que discutirlas en el plano político-social, en los medios de comunicación, en el mundo de la cultura para tratar de revertirlas y para entrar en un mundo de realidades como son los países importantes que crecen, que son capitalistas, que tienen alternancia democrática, que respetan la ley, las libertades, en fin. Lo tengo que dejar porque me está esperando la gente de la Bolsa y para mí es un honor estar acá en esta institución centenaria fundada en 1900, así que estar con los empresarios de Córdoba con este sector tan vital de la economía cordobesa es un gran honor y poder participar y reflexionar con ellos también me va a enriquecer a mí. Gracias por estos minutos, Pichetto, buen estadía, gracias. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes, ¿eh? Hay novedades con el dólar.